Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Honlan Ramírez y el día de hoy vengo a presentarles este proyecto que se llama AutoZoom AutoZoom es básicamente un programa que fue escrito en C++ el cual tiene como propósito automáticamente entrar a tus reuniones de Zoom estas pueden ser por ejemplo de la escuela, de trabajo esto lo hace al ejecutar los links de esas reuniones para hacer esto, entre los archivos que se descargan para instalar a AutoZoom hay un archivo que se llama data.txt que viene a ser este en el cual es un archivo de texto en el cual el usuario mete el link de Zoom la hora a la que quiere que se ejecute esa junta y el día o los días en los que se va a estar repitiendo por ejemplo si todos los lunes tenemos yo que sé una clase de matemáticas a las 5 ponemos ahí el link de Zoom, todos los lunes a las 5 se va a ejecutar ahora en este momento me encuentro en el repositorio de GitHub de este proyecto donde básicamente tengo todo el código en caso de que alguien esté interesado y quiera ver cómo funciona aquí abajo también tengo una descripción además de cómo funciona este proyecto en inglés y en español y en caso de que esté todavía más interesado voy a dejar un link en la descripción a una serie de videos en donde programo AutoZoom desde cero ok, ahora voy a proceder a la parte de cómo instalar AutoZoom para esto me voy a venir a este link no se preocupen, todos los links los voy a dejar en la descripción del video el programa que vamos a descargar que nos interesa es nada más este primer archivo que se llama AutoZoom español.rar voy a dar clic ahí, me lo va a descargar voy a ir a la carpeta de descargas lo primero que voy a querer hacer es mover este archivo a la carpeta donde ya lo quiero tener por ejemplo, podría ser escritorio, documentos es importante que no lo movemos de esta carpeta después porque si no vamos a tener que repetir todo el proceso entonces lo voy a mover a la carpeta donde yo quiero dejarlo ahí yo lo voy a dejar en este objetos 3D porque está vacía ahora ya que lo tenemos en esa carpeta vamos a extraer aquí el archivo nos va a dejar este folder aquí tenemos las instrucciones que es básicamente lo que le estoy diciendo yo así que no voy a abrirla el archivo que nos interesa vamos a abrir este que se llama materia.txt que como les he dicho aquí es donde viene toda la información podemos ver que ahí igual nos vienen algunas instrucciones no hay que modificar ninguna de estas líneas que están aquí arriba hay que asegurarnos de que el link de Zoom contenga la parte de HTTPS y aquí también podemos decir si queremos ser notificados con una ventana de diálogo si queremos ser notificados nada más ponemos sí si queremos ser notificados antes de que empiece la junta cuántos minutos antes de la junta y así bueno yo voy a pasar a pegar un ejemplo que ya tengo estos 3 links y 3 horas que ya tengo yo como pueden ver aquí tengo 3 links de Zoom en la columna de links y aquí el formato tiene que estar en el formato de 24 horas y los días entonces por ejemplo digamos esta es mi clase de física yo tengo física todos los martes y jueves a las 1 y media entonces ahí es donde yo pegaría mi link y donde yo pondría esas horas ya que terminamos de llenar pues con todos los links que queremos que necesitamos vamos a darle a salir nos aseguramos de guardar el archivo y ahora sí vamos a ejecutar este AuroZoom.exe y ya esto a partir de este momento mi programa ya está corriendo y automáticamente cuando sea a esa hora me va a ejecutar este pues venga se va a unir automáticamente a las reuniones ahora también la otra cosa interesante es que ya no tenemos que volver a hacer esto ya no tenemos que volver a ejecutar AuroZoom porque AuroZoom automáticamente se añade para que cada que enciendas tu computadora empiece a correr entonces cada que enciendas tu computadora desde que la enciendas ya está corriendo el programa y ya está checando si tienes alguna junta en ese momento y en ese día y si así es automáticamente va a ejecutar el link y se va a unir a tu junta ahora por último en caso de que quieran desactivarlo pueden usar este pues programa, código el cual básicamente lo quita del startup para que ya no se esté corriendo cada que enciendas la compu y pues cierra el programa igual si quieren modificar, agregar o quitar links de Zoom pues nada más abren este archivo lo modifican y lo cierran y lo vuelven a guardar y eso es todo espero les haya gustado espero les sirva más que nada el programa muchas gracias gracias gracias